Estamos preparados, ¿verdad? Bien, pues empecemos con los GTC y SWEEP. En primer lugar, pues comentar que SWEEP es un lenguaje de programación muy moderno. Fijaros que estamos hablando que apareció a finales de 2014, la versión 1.0 de SWEEP, ¿vale? Con lo cual apenas tiene 6 años. Os parecerá que da mucho algunos, pero si pensáis en términos de programación cuánto es eso, cuando Java puede tener 25 años, 20 y algún año, JavaScript igual, o GTC tiene casi 30 años, C tendrá 40, ¿vale? Estamos hablando que SWEEP es un bebé, ¿vale? SWEEP es un bebé. Al igual que pasa, como os he comentado, en algún momento os iré comentando alguna cosita igual para los que conozcáis y si no, pues si tenéis interés para que lo sepáis, que en Android apareció Kotlin, que es igual, un lenguaje de programación muy moderno que apareció casi a la par que SWEEP un poquito antes, ¿vale? Pero casi a la par. Son muy parecidos, son los dos lenguajes más modernos a nivel popular y también son muy utilizados, muy potentes, muy buenos y cambia mucho la forma de programación comparado con lo que teníamos antes. 2,6 veces más veloz que OLED y sí, 8,4 más que Python, pero bueno, esto como siempre son datos de marketing, ¿no? O sea, a la hora de la verdad, pues habría que tener en cuenta y definir exactamente cómo se han medido estos valores, pero bueno, el marketing ya sabemos, ¿no? Lo que sí es más importante son las medidas de seguridad que añade SWEEP, en la que nos permite eliminar muchos fallos que podríamos tener antes en las aplicaciones a la hora de programar, que ahora ya no tendremos, ¿vale? Hemos hablado de los opcionales, que esa será la mayor ventaja. Este gráfico que os muestro aquí es solo para que nos vayamos situando en qué significa SWEEP. Si os fijáis, SWEEP tiene un crecimiento muy grande, ¿vale? Durante los tres primeros, cuatro primeros años. Es el lenguaje de programación que más deprisa ha crecido en la historia en cuanto a su uso. Se dice pronto, ¿vale? Y podemos ver que, bueno, pues se ha mantenido, ¿no? El uso de SWEEP durante el tiempo. Ya os digo que actualmente incluso hay proyectos que se pueden hacer para hacer el backend de una aplicación, hacerlo con SWEEP también, utilizando frameworks de terceros. Es un lenguaje muy potente, muy seguro y muy moderno, ¿vale? Entonces, viendo esta comparativa nos podemos hacer a la idea de que Apple no sacó SWEEP porque sí, sino porque era una evolución necesaria, era algo necesario para sus sistemas operativos y era algo imprescindible a la hora de unificar, ¿vale? Entre comillas, unificar la programación tanto para Mac como para iOS como para iPad. Y aunque se han ido separando un poco en cuanto a nombres de los sistemas operativos, tanto Mac, iPad, iOS, al final la base es la misma, ¿vale? Y toda la base viene en SWEEP y habréis oído que hace poco, gracias a SWEEP, Apple ha lanzado una nueva forma de programar sus aplicaciones, las interfaces de sus aplicaciones que se llama SWEEP UI, ¿vale? Es algo muy interesante que nunca está de más empezar a conocer porque en unos años seguramente sea lo principal a la hora de programar una aplicación para iOS, ¿vale? Y esto se puede hacer gracias a que está basado en SWEEP, ¿vale? Al lenguaje nuevo de programación que Apple creó precisamente para esto.